Muy buenos días. Bueno, espero que todos tengan un maravilloso día porque hoy, como todos los días, son maravillosos. Bueno, hoy tengo un tema muy interesante al cual yo quiero tocar con ustedes, las señoras que están allí pendientes, los chicos y toda nuestra familia. Bueno, el tema más interesante que tenemos hoy es el siguiente, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Por ejemplo, lo digo por experiencia propia o por cosas entre mi casa o familiares que uno ve que tienen la oportunidad de hacer algo y resulta que lo dejan pasar. No, mañana voy, que lo llaman de un trabajo, bueno, eso yo presento mañana, no sé qué, después paso. O tienen que hacer documentos o cosas para pasar, después lo hacemos. Y siguen allá entretenidos entre sus computadores, entre aquellos dichosos juegos, que yo soy una de las antijuegos de internet y no hacen las cosas más interesantes en la vida. Recuerda que los años pasan, el tiempo pasa y las oportunidades que dejamos ir jamás regresan. Las oportunidades en la vida, decía mi padre, solo hay una. Y a esa oportunidad es que nosotros tenemos que aferrarnos con fuerza porque después de que nos aferremos de ahí seguimos subiendo. Las oportunidades no vienen dos, tres, cuatro ni cinco veces, solo una oportunidad en la vida, lo digo por experiencia propia. Y en el momento que le llegue esa oportunidad es donde uno tiene que aferrarse y si tiene que sacrificar horas de sueño, las tiene que hacer. ¿Por qué? Porque ese es el momento en el que uno se levanta y ya después cuando el río va suave, ya él mismo nos conduce, nos lleva y nos da todos los premios en el camino. Pero siempre tenemos que hacer un esfuerzo. Así que chicos, chicas, cuando se les dice hagan algo, háganlo porque sus mamás no lo dicen por molestar, no es por fastidiarles o porque no los quieran ver, no simplemente porque nosotros los papás queremos un buen futuro para ustedes, que salgan adelante. Y cuando hay las oportunidades, gracias Dios y no las dejen ir. Ok, bueno, eso es un tema, la verdad lo digo por algo que está pasando, experiencias propias de la vida, muchas personas tienen las oportunidades de irse, hacer cosas buenas en la vida, tienen papás que tienen con qué apoyarlos y estos carajitos no lo hacen. O ellos mismos, mira, aquellas personas, las que más sufren, las que no tienen oportunidades, las que tienen que trabajar, pagarse el estudio, casi siempre son las personas que más surgen. Así que miren, a ver, muchachitos, ahí les dejo ese tema. Bueno, y nosotros nos vamos a trabajar lo del día de la secretaria que ya viene muy, muy, muy pronto, ¿recuerdan? Ajá, la fecha es próxima. Muchas personas me llamaron y me dijeron cosas que fueran muy económicas, que ellas pudiesen pintar, pudiesen hacer y venderlas a un buen precio. Pues mira que les voy a hablar. Mira, estas cajitas son a $3,500 pesos, mira, y esto en figuritas le pueden invertir ustedes $1,500 pesos, ¿sí ven? $3,500 más $1,500, $5, no es nada realmente y la pueden vender después de trabajar, trabajadita en $15, $16, $17,000 pesos porque queda muy hermosa. Y el trabajo realmente es algo muy sencillo lo que le vamos a hacer. Yo traje dos opciones que vamos a trabajar para que ustedes vean cómo las pueden trabajar, lo económicas que salen y lo lindas que quedan ya después. Y es un regalo espectacular. Las tenemos que hacer ya y ya, como dicen, para ofrecerlas en las oficinas o a las empresas o sitios así para que las puedan regalar. No solamente el día de la secretaria, ya podemos ir trabajando, la amor y amistad, el día de la madre. Todo esto lo podemos ir adelantando. Bueno, ya todo el mundo sabe que lo más importante es la base en cualquier figura de country. Hay muchas personas que pues no lo han trabajado aún, pero entonces vamos a hacerlo de cero para que aprendan como dicen. Normalmente cuando uno va a un curso de country le dicen que tiene que lijar la caja primero. No es necesario porque sería perder tiempo, sería comer el polvillo de la caja y es muy fuerte. Entonces simplemente yo tomo la pintura de base, cualquier color de base. Recuerden que si ustedes van a pintar colores fuertes como negro, como rojo, como azul, colores muy fuertes, la base tiene que ser una base adgana. O si van a ser colores pasteles, pues pueden utilizar un marfil o cualquier íborico, esos colores que son muy suaves. Mírenlos aquí, ¿vieron? Entonces este es con el que vamos a trabajar de base. Normalmente tenemos mezclador, pero hoy no lo traje. Vamos a trabajar sin mezclador. Siempre utilizamos un pincel plano, ya depende de los pinceles que ustedes tengan en casa. Mira, ahí está. Estos eran los pinceles que estaban duros y ahí los arreglé para que quedaran muy suaves. Siempre tomamos el pincel, lo emprendamos de pintura y empezamos. Recuerden, todas las piezas tienen que quedar cubiertas, tanto adentro como afuera. Yo voy a trabajar la parte de afuera para que alcancemos a terminar el proyecto y ya adentro ustedes saben que tienen que hacer lo mismo, ¿no? Mira. Por acá nos vamos. Bueno, queridas amigas, mientras yo voy pintando, acá les voy comentando. Vamos a tener una exposición en Annabelle Country para abril. Esta exposición, ¿qué es lo que hay allí? Allí tenemos rifas, tenemos, bueno, varios premios, todos los que hemos acumulado aquí, pues porque por cosas de salud no pude venir el día que celebraron hace poquito el Día de la Mujer, así que se nos quedaron los premios por allí. Vamos a tener un evento, ya les estaré colocando la fecha. En este evento vamos a tener demostraciones de técnicas, induciones a muñequería. Todo el día vamos a estar allí trabajando con Esthercita, con Rosa, Angélica y mis hijos, y yo por supuesto. La exposición ya incluye Navidad, Halloween, todas las épocas, ¿por qué? Porque como estamos muy próximos para las personitas que quieren ganar unos pesitos haciendo muñecos o cosas, es mejor iniciar con tiempo para que alcancen a hacerla. Bueno, ya acá yo lo dejo secando, miren, y aquí paso a pintar mis flores. Toda esta área. Tengo que pintar todo esto de técnicas, entonces vamos a iniciar con la base. Mientras yo me entretengo aquí con la base, quiero dejarles unas imágenes que yo les traje para que ustedes puedan ver todo lo que pueden hacer, regalitos, cositas para el día de la secretaria. Y también les traje unas imágenes de decoración de cuartos de bebés que muchas mamitas me han escrito allí, preguntándome que tengo olvidadas las imágenes. Es que a veces por estar en el corre-corre se me olvidan las imágenes que les traigo, pero bueno, hoy sí me acordé. Anoche las dejé listas, así que ya las tenemos ahí. Bueno, mira, esto es un regalo muy especial el cual ustedes le pueden hacer a cualquier persona. La inicial, en un cuadrito, en una cajita, en lo que ustedes le quieran pegar. Estas iniciales se venden allí dependiendo del tamaño, está desde 500 pesos en adelante. Esto no es costoso. La gente tiene a veces la forma de pensar de que el arte country es costoso y resulta que no, no es costoso. Bueno, estos son los nombres que se les pueden regalar tanto a una persona con diferentes técnicas, un adulto, o los nombres que se hacen para los niños. Para las mamitas que me preguntaban que si no había vuelto a hacer nombre, mírelos, ahí están. Todos estos nombres se hacen allí en Anabel Country. Los pinta mi hijo Jorge Andrés, que es el que está ahorita encargado de pintar casi todo el country. Mira este baúl, es una cajonera espectacular para las personas que les gustan los fondos marinos, cositas así. Esto fue pintado por mi hijo Jorge Andrés y con la ayuda de mi otro hijo, Iván Leonardo. Estos son los trabajos de Iván Leonardo y Jorge Andrés. Son coleros para las señoras, para colocar las colitas del cabello, colocar ganchitos, caimanes, todo lo que ustedes quieran colocar alrededor lo pueden hacer. Esos coleros son lindos, un regalo para la secretaria. A ver qué cosa más linda. ¿Quién no tiene moñitas del cabello caimanes? Todos. Mira, estos cuadros los hizo mi hijo Jorge Andrés, un trabajo que entregó. Ahorita están muy de moda los búhos o corufas, dependiendo del sitio, les tienen diferentes nombres. Entonces, son cuadros muy fáciles de hacer, que incluso las niñas ya los están haciendo, que van los fines de semana. Son colores planos, no tienen ninguna técnica específica. Todo va en la armonía del color. Recuerden que la armonía del color para hacer un cuadro, para hacer cualquier cosa, es muy importante. Si ustedes no saben combinar colores y no saben hacer expresiones, definitivamente, digamos que tenemos como fracaso el arte country. Mira esos botones. Todo esto son para cajones de cuartos de bebés, pero tengo por ahí una llamada. Muy buenos días. Buenos días. Sí. Buenos días, a ver cómo le va. Bien, ¿con quién hablamos? Con Carmen. Hola Karen, cuéntanos, ¿de dónde nos llamas? Villa Elena. Villa Elena. Villa Elena, un saludo para toda nuestra gente de Villa Elena, que siempre está pendiente de nuestro programa y que nos están siguiendo en vivo por internet, pues porque hay problemas por ahí con las antenas, me estaban contando. Sí. Cuéntanos, linda. Esto, no, por un lado, para visitarla por todas las cosas que ya están lindas, ¿sí o no? Sí. Todo lo que lo enseña y que aprendemos cada día. Y por otro, para que me haga favor y me repita yo lo de eso del sulfato, que no lo pude apuntar. Sulfato de magnesio, ¿vale? ¿Falto de magnesio? Sí, ¿ya sabe cómo se prepara y todo? Sí. No, acá, cuando me puse a buscar el lapicero y todo, no, porque ya había terminado usted. Vale. Es que un litro de agua, ¿cierto? Sí, vale, lo voy a repetir completo porque no solamente usted me ha llamado, me han llamado varias señoras y creo que el programa no lo he subido a Yoctú, por eso todo el mundo está por ahí esperando, esperando la fórmula. Sí. Entonces, vamos a repetirlo mientras va sacando mi cajita, ¿vale? Bueno, gracias, Ana. Bueno, gracias. Amén, muchas gracias. Bueno, de nuevo les voy a hacer la fórmula del sulfato de magnesio, pues porque muchas señoras no alcanzaron a copiarlo o porque no he subido el programa a Yoctú, por eso no lo han podido leer. Bueno, el sulfato de magnesio tiene muchísimas propiedades, entre ellas limpiar la piel, problemas de gases, mala digestión, problemas de la piel grasosa o cosas así. Bueno, eso tiene una infinidad de productos, ese producto tiene una infinidad de usos. Entonces, nos vamos a cómo se prepara. Se hierve en una olla, puede ser de vidrio o puede ser esmaltada, suficiente agua. Se toma una botella de esas de gaseosa, de litro y medio, y ahí se empaca el agua cuando ya está fría. Después de que ya esté fría, ustedes le agregan una copa de sulfato de magnesio y lo guardan en la nevera. Y cada vez que vayan a tomar, ustedes toman la botella y le hacen así, y se toman una copita en la mañana o otra copita en la tarde. Mira que descubrí algo muy chistoso, cuando las personas están un poco ebrias y llegan a la casa y no saben por dónde van, si tuviésemos la idea de tomarnos una copita de sulfato de magnesio, es increíble cómo baja el efecto del alcohol y cómo limpia rápido la sangre. ¿Por qué? Porque es que el sulfato de magnesio pone a trabajar la sangre y a purificarla. Entonces, eso nos ayuda muchísimo para las personas que a veces nos tomamos nuestras copitas y se nos pasan. Bueno, ahí tienen. También otro uso del sulfato de magnesio. Así que, mis queridas amigas, para el cabello, para las personas que tenemos, por ejemplo, el problema de cabello grasoso o que nos coge mal olor, es por una grasita que el cuerpo no procesa. Por ejemplo, miren el mío. El cuerpo no procesa la grasita normal y entonces empieza a salir por los poros del cabello y el cabello se ve como si no tuviera vida. Entonces, ahí ustedes, si empiezan a tomar el sulfato de magnesio, el brillo propio le sale a su cabello. ¿Por qué? Porque él empieza a purificarse. Entonces, también tiene ese uso, el sulfato de magnesio, y evita la caída del cabello. Porque muchas veces el cabello no se cae tanto por debilidad, sino por grasa en la base que pudre el folículo y fraca. Así que ahí tienen todos los usos que tienen sulfato de magnesio. Bueno, y yo mientras voy a lijar por allí, seguimos con las imágenes que estábamos pasando. Bueno, ahí tienen. Este es un portarretrato para matrimonio, para las personas cuando tienen su boda y quieren hacer un recuerdo muy especial. Mira que ahí tienen ese portarretrato. Lo pueden ustedes colocar las fotos de la familia, las de ustedes o las personas más cercanas. Esta papelera es una papelera para la colección de miquitos que se está haciendo, o chimpancés. Últimas colecciones que estamos armando allí en Annabelle Country. Entonces, ustedes las pueden adquirir ya hechas o pueden ir a tomar nuestros cursos. Recuerda que Annabelle Country tiene cursos permanentes todas las tardes, de lunes a sábado. El sábado sí estoy todo el día, el entre semana no, porque pues estamos por acá y mis hijos están muy ocupados. Entonces, esto lo pueden hacer también ustedes allí. Esta es la última colección que pinté. Esta sí lo hice yo solita, yo solita, dijo mi amiga. Esta colección de aviones o medios de transporte que ustedes ven, la pueden adquirir ya elaborada o la pueden ir a hacer allí en Annabelle Country. Mira que estoy tratando de sacarles cosas muy lindas para que ustedes tengan allí las colecciones y las puedan adquirir, bien sea para pintar o ya pintadas. Mira que no podía faltar, que mira que los niños les encantan los superhéroes. Pues ahí les traje un pequeño mostrario de lo que pueden pintar de superhéroes. Mira que pensaban que solamente se podían hacer cuadros para superhéroes, pues no. Mira, ahí tenemos las letras divinas, hermosas. Son elaboradas por mi hijo Jorge Andrés y mi hijo Iván Leonardo Gutiérrez, que también trabaja el arte country, quienes se dedican allí a hacer cosas hermosas para ustedes. Pues mira que son los chicos, al fin y al cabo tenían que ser chicos para pintar todas esas cosas tan hermosas, ¿no? O alusivo a lo que ustedes están pidiendo, pues mira que ahí tienen. Y fáciles de pintar, imagínense. Mira, esta colección se es hecha por mí, Annabelle Country. Es hermosísima, este es un cuarto que decoramos. Los colores, como ustedes ya saben, son muy de pastelitos, muchos detallitos, cositas muy lindas. Y todos esos bichitos chirriquiticos, todos nosotros los pintamos allí. La verdad, yo soy de las que la puedo pasar una tarde entera pintando porque me encanta. Y este lo elaboró mi hijo Jorge Andrés. Mire que ya prácticamente trabaja igual a la mamá. Dependiendo lo que le exige al cliente, él ya tiene la armonía del color, tiene combinaciones de color, todo lo que tiene que ver con el arte country. Son hermosos, hermosos. Felicitaciones, hijo. Dijo, ¿no perdió la inversión? Bueno, ahí tienen. Divinos. Y bueno, esa lamparita salió chata, pero bueno, es porque tal vez no tomamos la foto bien. Es una lámpara de safari, las cuales la gente nos tiene loco porque le pasáramos una bendita lámpara de safari acá en el programa para tener una idea. ¿Por qué? Porque hay mucha gente de otros países que nos ven y no pueden venir acá a comprar los crudos o aprender conmigo. Entonces ella dice, pues al menos nosotros hacemos una captura de pantalla. Nos vamos donde cualquier carpintero que nos corte la imagen y luego la trabajamos y hacemos esas lámparas tan hermosas. Recuerden, miran los nombres. Esos son los nombres sueltos. Ya ustedes miran si quieren el nombre completo o lo quieren suelto. Hoy quise traerles muchas cositas para que ustedes tengan. Y mire esto tan hermoso. Felicitaciones, Andrés. Trabajo muy lindo. ¿Vieron cómo no me entretengo con todo eso? Está muy hermoso. Así que ahí tienen, amiguitas, allí pueden tomar esas clases o pueden comprar los productos ya elaborados para las señoras. Entonces, quienes no les gusta pintar, allí hacemos las decoraciones de los cuartos de sus hijos. Bueno, mira, yo voy a tomar un color como, esto viene siendo como un rosa pin. No, esto es un rosa viejo. Y le voy a colocar aquí a la parte de arriba. Hoy no trajimos secador, se nos pasó por alto. Pero bueno, ahí estoy intentando que el clima nos ayude. Mira. Esta parte de arriba le voy a colocar este color. ¿Ve? Todo esto. Tiene que tener un color que haga una buena combinación con el que vamos a pintar en la parte de abajo. Mira. Si vieron que el pincel no tiene que ir hacia un solo derecho, usted ya mira que muchas veces les dicen o les ponen demasiado misterio a las personas que si pasa el pincel para el otro lado, no porque se raya, que no se quede. No. El arte country es relajación. Incluso yo cuando estoy así a veces que me estreso, me siento a pintar y adiós estrés. Listo. Bueno, acá ya tengo el color de la parte de arriba. Ahora me voy para la parte de abajo, voy a hacer una combinación de tonos que me quede bien linda. Puede ser esta. Por acá lo tengo, ya se me está acabando, pero bueno. Listo. Esto es un aguamarina claro. Que lo vamos a combinar. Siempre tenemos nuestra tacita de agua para estar lavando nuestros pinceles. Recuerden. Mira. Ahora, impregnar bien el pincel y empezamos a aplicar los tonos. Les voy a enseñar una técnica muy fácil que ya todos lo saben. Voy a pasar con mi primera mano aplicándolo. Y ya les enseño un truquito. Aplicamos muy bien el color. Míralo. Bueno, también les informo que a partir de 15 días ya nuestro hijo Jorge Andrés va a estar acá con ustedes un tiempo enseñándoles cualquier cantidad de manualidades. Me va a reemplazar unos 20 días. Así que ya vamos a empezar a preparar nuestros proyectos a todas las sugerencias que han hecho las señoras. Normalmente yo hago reguerón de trabajo. Usted, yo creo que también. Bueno, míralo. Ya tengo todo el color aplicado. Voy a buscar un color que me haga un contraste fuerte. Puede ser este. Míralo. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Muy fácil. Tomo mi pincel. Y voy a pasarlo por donde acabé de pasar la pintura para que no se me termine de secar. ¿Vieron? Podemos trabajar con dos, tres, cuatro colores. Ya ustedes miran a ver qué tonos quieren trabajar. Aquí puedo trabajar con tres. Vamos a hacer aquí un invento a ver cómo nos va. Tengo el color de base y tengo el color nuevo. Y este, mira. Tengo el de base y ahora voy a hacer esto. Ahora tomo este otro tono y voy a hacer esto. ¿Vieron? Ya teniendo esto, mira lo que voy a hacer. Mira la textura que me dio. Linda, ¿verdad? Así no nos queda plana nuestra cajita. Nos da algo diferente. Cualquier cosa podemos repasar las veces que sean necesarias. Les voy a enseñar otra técnica aquí también muy bonita, ¿no? Vamos a hacer lo mismo que acabamos de hacer, pero ya les explico. Mira, ya lo tengo. Entonces vuelvo y bajo. Mira. ¿Vieron? Que sí quiero que quede como unas rayas más fuertes. Simplemente hago esto. Y vuelvo y lo paso. Y ya me quedaron más fuertes. ¿Vieron? Técnicas de pintar las cajitas para que no queden el color plano común y corriente. Y otra vez hacemos acá lo mismo. Mira. Quiero de pronto que me quede aquí más fuerte este. Entonces mira lo que hago. Y vuelvo y empiezo. Mira que salió una cosita. Se la quitamos de una vez. Mira. ¿Vieron? Y sigo con mi otra cara. Que ya no me falta sino una. Van a ver la diferencia de tonos entre cada cara. Porque jugué con diferentes tonos. Mira. Entonces vuelvo y hago lo mismo. A veces nos salen grumitos dentro de la pintura. Los sacamos ahí para un ladito y ya. Bueno. Mira. Ya tengo la caja terminada. Solamente es cuestión de dejarla secar. Mira. Como les dije estoy terminando la parte de afuera. Pues adentro después lo pueden hacer ustedes con más tiempo. Me preocupo ahorita es por lo de afuera. ¿Vieron las técnicas? Súper fácil y divinas. Así que la voy a pasar por acá también para dejarla secar. Y nos vamos a trabajar lo siguiente. Voy dejando por acá a un ladito. Ahora yo voy a colocarle un pastito y una pareja de gatitos. Y puede ser un cactus. ¿Si vieron? Una combinación bonita. Todas estas figuritas las consigues allí en Anabel Country. Todo esto lo cortamos. O usted puede llevar el proyecto que usted quiera para cortar allí. Mira. Aquí ya lo estaremos con la basecita. ¿Ve? Entonces ahora vamos a aplicar los tonos. A este le voy a aplicar. Vamos a tapar pinturas para no hacer regueros. Acá. Acá. Y esta es de Ano. No se equivocamos. Siempre procuremos tapar las pinturas para no hacer regueros porque a veces se nos deslizan. Y tenemos pequeños accidentes. Bueno. Ahora voy a trabajar el cactus con este color más oscuro y el pastico con este tono. ¿Vieron? Vamos a utilizar un pincel pequeño. Míralo acá. Entonces de nuevo como siempre vamos trabajando los orillos. Mira. De esta manera. Recuerdan que si ustedes pasan el pincel así lo dañan. Tienen que cuando trabajen los orillos como son fuertes, trabajarlos de medio lado y así tenemos pinceles eternos. Bueno. Ya aquí teniendo entonces lo agarro de esta manera y hago esto. Si yo quiero de una vez hacer la textura, buscaría un tono o más claro o más verde. Voy a buscar este amarillito y de una vez hacemos la textura para que vaya secando. Mira. Entonces, ¿cómo hacemos? Tomamos esto. Y colocamos pequeñas gotas. Y trabajo con un poquito de nuevo y vamos a hacerla. ¿Vieron? Ahí ya quedó con la textura. Se ve muy linda. Que si quieren que de pronto denote un poco más el verde, pues simplemente cogen y cargan unas pequeñas líneas y hacen la parte baja. Y mírelo. Ya quedó notándose más el otro verde. Entonces vamos a dejarlo así que me parece genial. Lo voy a pasar acá para secarlo. Listo. Ahora me voy con el cactus que lo quiero un poquito más verdecito. Mira, tengo otro verde ahí. Esto lo podemos hacer. Pintar es súper fácil y súper rápido. Mira. Recuerden, siempre tenemos que pintar todos los orillos primero. Acá. Y ahora le pasamos la capita de acá. ¿Vieron? Y ya tenemos nuestro cactus listo para ponerlo a secar. Acá está. Lo dejamos secar. Y ahora nos vamos a trabajar los gatitos. Los gatitos los quiero negritos para hacerle una pequeña sombra y unos pequeños puntos de cielo. Entonces vamos a buscar un pincel más chico porque los gatos son más pequeños. Bueno, por acá tenemos pinceles más chicos. Véanlo. Entonces ya con este es más fácil. ¿Vieron? Trabajarlo. Porque si utilizas un pincel muy grande, uff. Desperticio pintura. Bueno, acá vamos como siempre colocando los orillos negros. Acá. Y aquí vamos a colocar nuestro color negrito. Y ya les enseño algo de una vez. Seguimos aquí. Colocando nuestro tono. Ya tengo el negrito de nuevo. Ahora voy a pasar por acá y voy a buscar un poco de blanco. Sí traje blanco. Aquí está. Ajá. ¿Recuerdan? Vamos a hacer lo siguiente. Colocamos unas gotitas acá. ¿Vieron? Y voy a descargar mi pincel y cargarlo de nuevo a negro. Entonces como he hecho y riquitico, no sé, ahí se alcanza a ver. Sí, perfecto. Mira lo que hacemos. Vieron, se le ven las nachas a nuestro gatito. Aquí lo voy a degradar un poquito más. Si veo que de pronto me faltó un poquito de pintura, simplemente cargo un poquito. Y miren. Ya tiene las nachas nuestro gatito. Vieron, fácil. Lo mismo voy a hacer otra vez con el otro. Hacerle unas pequeñas nachas para que se vea el volumen. Lo degradamos las veces que necesitemos. Si las quieren bien pronunciadas, pues las hacen bien pronunciadas. Si las quieren suavecitas, ya cada cual decide. ¿Sí ven? Aquí. Perfecto. Tengo la nachita ya pronunciada. ¿Ve? Le puedo hacer una pequeña sombra aquí en la cola. Ya ustedes deciden qué quieren hacer. Pero yo la dejo así porque cuando ella seca queda muy bonita. Si no me gusta, de pronto aquí vuelvo y le desvanezco para que se vea menos pronunciada. ¿Vieron? Perfecto. Ya. Tengo terminado eso. Ahora, normalmente, bueno, la flor no la voy a pintar. El cactus normalmente tiene unas pullitas. Entonces, vamos a trabajarle las pullitas al cactus. Mira. Y yo lo voy a poner acá de frente para que me puedan ver. ¿Sí? Entonces, como usted la puede hacer el toque. Y hay otra forma que es toco y subo. Toco, subo. Toco, subo. Ya ustedes deciden si lo hacen en pepita o si tienen la facilidad de tocar, subir. ¿Vieron? Y ya está quedando nuestro cactus que prácticamente listo. ¿Vieron? Y ya está terminado. Vamos para acá a dejarlo secar. Porque ya. Listo. Cuando ustedes tengan ya terminadito esta parte. Entonces, yo voy a dejar que se seque todo un poquito. Y nos vamos a una pequeña pausa institucional. Y ya regresamos con el mundo mágico de Annabelle.